Quintana Roo se ha convertido en el primer estado del país en regresar a semáforo epidemiológico amarillo ante el incremento de contagios. Al día, se reportan hasta 800 nuevos casos de coronavirus, según informó el gobernador Carlos Joaquín González. A pesar de que el ritmo de contagiosidad ha incrementado potencialmente en los últimos días, el mandatario señaló que no se reporta un aumento en las hospitalizaciones ni en los fallecimientos por este virus. Anticipó que el próximo 10 de enero será cuando se anuncien nuevas medidas en la entidad. Se disminuirán aforos en restaurantes, centros comerciales. También se reducirán los horarios de algunos servicios en todo Quintana Roo. Según cifras, más del 60% de los contagios se concentra en Benito Juárez. El segundo municipio con más casos es Solidaridad, con más de 700 casos activos. Las autoridades de salud hacen un llamado a reducir el contacto social y a usar adecuadamente el cubrebocas. Noticias Teleplay.